Si quieres ser el mejor en FIFA Mobile 19, compra tus monedas en 5mmo.com, la mejor página de monedas, y con el código descuento peluca, obtendrás un super descuentazo. Fútbol, la mejor aplicación deportiva para darte cuenta de todo, todo lo relacionado con el mundo del fútbol, es la mejor en ámbitos futbolísticos, te la recomiendo muchísimo, ya sabes, es totalmente gratis, y aparte tienes aquí abajo en la descripción el link en la primera línea, descárgatela ahora mismo. ¡Hola FIFA Manacos! Ya soy Peluca y sean bienvenidos a un nuevo video. Para el canal parceros, espero que estén teniendo un excelente día que la estén pasando bien chingón. El día de hoy estamos nuevamente en FIFA Mobile, y compañeros traemos un videazo, un épico, épico video, en el cual vamos a mejorar el mayor que compañero Tutanic. El mayor gordo de la historia. El mayor culo gordo, ¿no? Pero bueno, Perris, si es el mayor gordo, o sea, no de la historia, pero uno de los futbolistas de la actualidad, más gordillos, entre comillas. Pero, ojo con esto, vamos a ponerle culo gordo para hacerlo un poco más de gracia. Ya saben ustedes que hay color por el... ¡Chicos! Está bien un poco culo gordo, vamos a hacerlo por el culo gordo. Por chicos culo gordo. Pero antes vamos a abrir unos sobrecitos del equipo de la semana, vamos a abrir un sobre en la tienda, y ya vamos a mejorar al culo gordo, brothers. Esperemos y este video sea súper apoyado. ¿Cuántos likes merece este video, compañero? Este video, porque es un cortito, merece más de 900, 910 likes. ¡Uh, 910 likes! Ojo, bro, me salió pisadíos, Rodolfo. Espera, espera, bro, espera. Que me dijeron que 912, bro, 912. 912, bueno, brother, ahí por el pinganillo te comentaron. Ey, compañeros, nos salió Pizadíos el mexicano, Pizadeus, el Rodolfo Pizarreste que era el Chivas, bro. ¿Sí sabes cuál es? Que era bien famoso, y ahora ni sé por qué se fue al Monterrey, bro. Pero bueno, abrimos esto por aquí, y vamos a abrir los sobre el equipo de la semana. ¿Qué tal que me venga Zlatan Ibrahimović? Uno nunca sabe, brothers. La suerte puede estar de mi lado. Aquí no fue. Nos sale Parkour, que no me sirve para nada. Y bueno, vamos a ver si aquí de pronto sí. Venga, por favor. No, brother, esta semana no me ha salido ningún titular, bro. ¿A ti ya te salió uno? No, ni siquiera había harto sobre el mundo, no me sale nada. Uf, en la B, brother. En la B, brother. Bueno, compañeros, el que vamos a fichar es el culito gordo. Ve, digo, un gordillo. Es uno de los jugadores más gordos, pues, de la actualidad para ser futbolista. Ojo con esto, para ser futbolista. Y el jugador se llama Akinfegua. Akinfegua. Ojo, yo busqué por Google cuáles eran los jugadores más gordos. Akinfegua. Y pues, Akinfegua. Ojo, puede ser uno de los más musculosos, pero también uno de los más gordos. Akinfegua. Ahí está, brothers. Y no me aparece, bro. ¿Cómo se escribe Akinfegua? Akin. Escribe Akin con N. Akin, ¿y qué más? Tipo un D60 y algo. Es como de 63. De 63. A ver, puse 93. Estoy bien, pendejo. 63, 63. Vamos a ver. Akinfegua. Akinfegua. Vamos, carga, por favor. Akinfegua, me sale, bro. No me sale Akinfegua, bro. Akinfegua, bro. Akinfegua, bro. Akinfegua, akinfegua. Akinfegua. Creo que ahora sí. Pon, pon solo aquí y pones que sea de plata. Uy, ya me salió, brother. Ya me salió. Es de 64. Por eso no me aparecía. Vale 200 mil mon... Bro, vale 200 mil monedas. Sí, sí, está caro. Y solo hay uno en el mercado. Luego lo voy a vender en un millón. Pero bueno, compañeros. Ya saben, reventar ese botón de likes. 900 likes como mínimo. Para seguir haciendo videos de esta serie de mejorando jugadores. O bueno, no tanto de mejorando, sino comprándolos. Y tratando de hacer goles con ellos para no descartarlos. Vamos a ver si podemos hacer unos cuantos golcitos con Akinfegua. Que está brutal, compañeros. Es el mayor culo gordo. Y vamos a cambiar al culito gordo. A ver, Akinfegua. Luego de tener por acá en lo último, brother. Es como de 64. Aquí está Akinfegua. Vamos a ver si podemos marcar con el gordito, brother. Y ya saben, compañeros. Suscribirse, un buen like. Compartir este video para ver si se hace viral como el del mayor anciano, brother. Eso estuvo súper épico. Pero bueno, vamos a jugar un partido sin clasificación. Y mirar a ver si podemos marcar dos golcitos con Akinfegua. Va a estar epic, brother. Akinfegua es el dios, bro. Es el deus, el culo gordo. Vamos a ver si aquí en el juego es culo gordo, brother. Sí, 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 sí. Akinfegua el culo gordo. Anuel. Durísimo. Duro, mi gente. Papachacón. Bro, viste que el papachacón se eliminó el canal. El papachacón. Sí, bro. ¿Y eso? Ese que decía, duro, mi gente, papachacón duro, duro, duro. Pero duro, mi gente. Siempre duro. Siempre duro. Nunca suave duro. ¿No sabes cuál es ese? Que se mandaba por correo. Uh, miren. Akinfegua, brother. Sí, es gordito y todo, brother. Se ve bien musculoso. Uh, tira una jugadita bien chida, bro. Tómalo pa' bar. Le quebramos la cintura. Ay, brother. Venga, Akinfegua. Venga, Akinfegua. 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 No le quiere pegar a la pinche portería, bro. Es un agresivo. Eh, no le está llegando el balón a Akinfegua, bro. Bro, está bien. Cómo es Akinfegua, bro. Está pero cojísimo, brother. A ver si hago un gol aquí con Miller. Pero con fuerza se lo llevo a todos, bro. A ver, Akinfegua. Venga, venga. Ay, este es el Lennon, brother. Venga, venga. Yo sé que a lo menos un golcito con Akinfegua. Así nos vamos a marcar. Bro, la pierde súper fácil. Creo que necesitaba mejorarlo. Vamos, gol con Akinfegua. Ahí está, tira las flechas. Y el segundo gol de Akinfegua. Oh, se lo comió. Pinche Akinfegua, así estás pero pellondo. Venga, Akinfegua. Ay, brother. Hicimos un golcito con Akinfegua. Lo importante fue que marcamos con el jugador clave, con el jugador estrella. Pero bueno, compañeros. Ya saben que si quieren más videos de este estilo, así mejorando jugadorcillos ricolinos. Pueden dejar un buen like, suscribirse, ahí una ricolina suscripción que siempre ayuda mucho. Y comentarnos por aquí abajo que otros jugadores les gustaría que mejorara. Que jugadores les parecen así chidores para seguir con esta serie de mejorando. Entonces comentenme en la partecita de abajo que jugador para el siguiente capítulo. Les gustaría que mejorara con el Titanic. Que la verdad puede que esté muy épico. Entonces ya saben compañeros, los quiero un montón. Yo me voy a despedir y nos vamos a ver en un próximo video. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Adiós, brothers. Compañeros, antes de terminar se me había olvidado reclamar a Sané. Que ya lo tenemos por aquí. Y por ahí el tuto menos mal me acordó. Gracias compañero Titanic. De nada, bro. Eso estamos perdidos. Para eso me pagas. Para eso te pago tantos dólares. Y vamos a sacar al héroe Sané del Manchester City. Y ojo que podríamos crear un full Manchester City también. No sé, un full Liverpool. Voy a luego poner qué equipo full quieren que creen de la Premier. Pero bueno compañeros, abrimos. Buah, Sané de 86. Brutal, bro. ¿Cuál es mejor, Bernard o Sané? Uf, no sé, bro. El Bernard me gusta mucho. Pero es que Sané, no sé, las stats. Es que Sané está brutal, brother. Yo lo probé y era pero buenísimo, bro. Bro, bro, te fuiste a la verga. Aquí estoy, aquí estoy, bro. ¿No me escuchas? Sí, 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 ya te escucho, perrío. Oh, creo que me conviene más. Creo que me conviene más Bernard, bro. Lo tengo de 91. ¿Y sabes cuál otro jugador quiero comprar? A este de ojear de 88, bro. Está barato y es un delantero que es que brutal. Dene y algo así, bro. Dene y algo así, no sé cómo venía, se llama. Está brutal. Ah, el Dene y ese. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, chicos. Ahora sí me despido. Ya sacamos al Elite. Los quiero un montón. Mañana videíto temprano. Adiós.